Siempre gusta lo que ofende, mata pero vende, del morbo depende Sangre para ser viral, si no importa el canal, pues mata pero vende Son Dráculas de la informática, con la moral anoréxica, yo ando con funda plástica, para botar esa plática Soy de rey que necesitas, y del barrio como Paquita, hablaré de lo que amerita y el morbo es el lobo de Caperucita La polémica es un malcapazo, pintan los títulos como Picasso, dicen que el mensaje es bueno en este caso, pero no fabrico que no le hacen caso Tengo un balde de música, que está llena de predica, con mensajes que investiga, pero no hay polémica y sigue dormido, despierta que america Lo que en realidad les hace falta, lo cambiaron por lo que ofende, y por qué es que el problema se exalta Es que daña, pero vende, manipula con contenido, no sigo y así cumple tu cometido Si formación fuese tu nombre, distorsionada sería tu apellido Les doy lo que conviene, quieren lo contrario, los que entretienen, no lo necesario Lo que quieren es morbo, los demás es estorbo, las buenas noticias están llenas de polvo, yo les hablo del verbo y de esas fuentes no tienen ni un sorbo La pasión la cambiaron por la y no se hagan los sordos Que en el tren de la murmuración se trebaron a bordo Vampiros con hambre, lo que quieren es sangre Y no la del hijo del hombre, no genera tendencia a su nombre Les hablé de Jesús en cada canción que les dejo Pero ya no le gusta el león si no le menciona un conejón Trending, la adicción por el trending Y Jesús es tempending, el mundo está ending Pero esa noticia no genera bending Yo te invito a que voy a la aplicación de la TV y la lea Tu móvil no sirve pa' eso, pero sí pa' grabar una pelea Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden Bájale, bájale, bájale a la cultura del bochinche Echando gasolina al fuego, haciendo que la picadura se hinche Pregunta y madura, respuesta picante, te fabrican un contrincante Vete a ver los comentarios, tu contenido no es edificante En la realidad, comunicadores con falta de creatividad Que en vez de alimentar el alma, alimentan la morbosidad Clickbait engañoso, con amarillismo pa'l encender Cuando vas a chequear la noticia, no tiene nada que ver Pero esto es oferta y demanda y dedico este cierre para el que consume A los que le brindan gasbox, se lo rosean como perfume Se crean una verdad y una mentira que se presume Cigarrillo no daña a quien lo fabrica, da cáncer a quien se lo fume Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario Desos que mata pero vende, desos que mata pero vende Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario Desos que mata pero vende, desos que mata pero vende Desos que mata pero vende